¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Pincho Hierba, un clásico de Plantas Contra Zombies 2. ¡Suscríbete! Si no quieres que te pinche y te des toce los pies. ¡Suscríbete! 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 una petición expresa de nuestro amiguito Hugo Morato que nos ha pedido que dibujáramos a Pincho Hierba este clásico de plantas contra zombies así que Hugo Morato este vídeo es para ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!